Música Endesa es la mayor empresa eléctrica en España, la primera compañía privada de Latinoamérica y junto con Enel, la segunda eléctrica europea. Endesa se posiciona en España como la primera compañía en implantar un sistema de telegestión de acuerdo con la normativa española y europea. Se trata de una nueva generación sobre la solución tecnológica desarrollada por Enel y puesta en marcha en más de 35 millones de clientes. El componente principal del sistema de telegestión de Endesa es un nuevo contador inteligente que sustituye al contador actual. Este nuevo contador ha obtenido la certificación completa tanto a nivel europeo como a nivel nacional e incorpora tecnología avanzada de última generación. El elemento intermedio entre los contadores y los sistemas centrales es el concentrador que se instala dentro de los centros de transformación. El concentrador de Endesa, de última generación, permite ejecutar funciones tanto en forma programada como bajo petición y tiene capacidad de detección automática y de gestión de los contadores. Este concentrador incorpora comunicaciones Powerline con los contadores y GPRS con los sistemas centrales. Además, supone el primer gran paso imprescindible para la implantación e incorporación de nuevas funciones de redes inteligentes. La información se transmite entre los contadores y concentradores de manera segura a través de la misma red eléctrica gracias a una nueva generación tecnológica robusta y segura que integra un protocolo abierto de comunicaciones conocido con el nombre de Meters & More. De esta forma, la tecnología de vanguardia desarrollada y probada en millones de clientes de Enel y Endesa se ha puesto a disposición de otras empresas del sector. La implantación del sistema de telegestión de Endesa es un ambicioso plan que consiste en la instalación de 13 millones de contadores de hasta 15 kilovatios de potencia contratada. Además, implica la instalación de 140.000 concentradores en los centros de transformación. El despliegue de los contadores ha empezado en junio de 2010 en Málaga, en Smart City, el proyecto de ciudad eficiente desarrollado y liderado por Endesa. El plan de Endesa prevé que la sustitución de los contadores en los territorios en los que está presente Endesa como compañía distribuidora Cataluña, Baleares, Aragón, Andalucía, Extremadura y Canarias finalice en el año 2015. Con este plan en curso de instalación de contadores, concentradores y comunicaciones y con la implantación ya realizada de los sistemas informáticos, Endesa consigue que la telegestión esté operativa desde el primer día y adelantarse en tres años al calendario establecido por la ley. El proyecto de Endesa supone una inversión de más de 1.600 millones de euros y la creación de unos 2.000 empleos directos durante más de cinco años. La implantación de la telegestión ya es una realidad en Endesa que supone un cambio en la relación entre la compañía y sus usuarios y que cuenta con múltiples ventajas para ellos. Lectura de consumo a distancia, altas, bajas modificaciones de contrato inmediatas, control de potencia sin necesidad de instalaciones adicionales por parte del cliente, mayor rapidez en la detección e identificación de incidencias y posibilita el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido. También mejora la información sobre el consumo de energía favoreciendo el ahorro y la eficiencia, permite aplicar tarifas más flexibles y optimizar el uso de la potencia contratada. El sistema eléctrico se ve favorecido debido a que se proporciona información fiable y constante sobre el comportamiento de la red, lo que permite una mejor toma de decisiones de explotación y la gestión inteligente de las puntas de demanda. Además ofrece mayor flexibilidad ante cambios regulatorios, facilita la detección de fraude y contribuye a disminuir las pérdidas de distribución, favoreciendo la gestión de la demanda energética y la reducción de emisiones de CO2. La telegestión de Endesa constituye la base tecnológica para la evolución hacia las redes inteligentes, incluyendo funcionalidades avanzadas como la integración en la red de la generación distribuida y del vehículo eléctrico. El sistema de telegestión de Endesa refuerza el compromiso de la compañía con la eficiencia energética y la sostenibilidad y supone una apuesta por la vanguardia tecnológica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!